Más de 150 sindicatos afiliados a la CTM revisarán sus contratos colectivos de trabajo o pedirán revisión salarial en los próximos días, con igual número de empresas, afirmó el secretario adjunto de la Federación Regional de Trabajadores de la mencionada organización Jesús Berino Granados. Este 2013 sentimos que viene mejor, ya ahorita nuestra gente, las organizaciones sindicales, con las empresas donde ya de alguna manera se tiene contrato colectivo, ya van a iniciar a partir de estos días lo que son las revisiones tanto de contrato colectivo como de tabulador. Hay que recordar que algunas revisan contrato colectivo, algunas otras les toca revisión de tabulador de acuerdo al 399 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo. 150 revisiones, entre ellas, insisto, algunas son de revisión de contrato en este año, algunas otras son de revisión de tabulador. Pero son arriba de 150 los que se revisan y que ya los compañeros asesores, juntamente con las comisiones que se nombran dentro de las propias empresas, empiezan a dialogar con los empresarios. Pero para tener esa mano de obra especializada, pues se requiere pagar un salario justo, no con el que quisiéramos, que no vaya a los 61 pesos como lo determinó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.